El contratiempo legal que tienen Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga aún continúa. Desde hace ya varios meses se desconocía por completo el paradero de la pareja. Sin embargo, recientemente su ex-suegra, Tita Bravo, afirmó que Inés Gómez Montt, junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, se encuentran en la Ciudad de México. Han pasado ya más de seis meses desde que se dictó. Una orden de llevarse a las instalaciones de las autoridades, tanto a Inés como a su esposo, al igual que a otras cinco personas. Ahora, a través de redes sociales se dio a conocer nueva información sobre el paradero de la pareja. Precisamente la ex-suegra de Inés, Tita Bravo, lo dio a conocer. Aunque por supuesto esta información aún no ha sido confirmada. La abuela de los trillizos del ex-conductor publicó este delicado mensaje a través de su cuenta de Facebook y Twitter. Ella incluso señaló que Fernando Gómez Montt, tío de la conductora, los está apoyando. Y de hecho, están bajo su cobijo. Para poder estar en la Ciudad de México sin que nadie los vea. En este mensaje, Tita Bravo escribió Aviso de último minuto. Los p***hugos Inés N. y señor Puga ya están en Ciudad de México, ayudados por Oliver F. Y obvio, cobijada por su tío Fernando, del equipo de Calderón. Si los ven, apúntenles con el dedo. Bienvenidos a México. Ante estas polémicas palabras, los conductores del programa Sale el Sol calificaron el mensaje como algo muy, muy delicado. Ellos aseguraron que Doña Tita podría ser llamada por las autoridades para dar alguna declaración. Ana María Alvarado en pleno programa dijo lo siguiente. No sé quién le esté dando esa información, pero sí me parece delicado manejarla. Porque si lo sabe ella, ¿por qué no lo saben las autoridades? Ellos la podrían requerir. Prácticamente lo que están diciendo es, alguien le pudo dar esa información a Tita y ella la está dando a conocer públicamente. Lo raro es que ella no le está dando esta información directamente a las autoridades. Por esta razón la podrían llamar a comparecer y que dé su testimonio. Esto quiere decir que ya le estarían involucrando en este contratiempo legal. Recordemos que el pasado 10 de septiembre del 2021, la Fiscalía General de la República dio a conocer una orden en contra de Inés Gómez Montt y una en contra de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por algunos asuntos no muy legales que digamos. De igual manera se dieron a conocer órdenes en contra de otras 5 personas y 7 empresas por su posible participación en estos asuntos. Desde ese momento la ex conductora de Ventaneando ha mantenido un muy bajo perfil en redes sociales. Ella pasó de ser una influencer que nos compartía y nos presumía su lujoso estilo de vida a una persona a la cual actualmente le desconocen su paradero. Desde un principio Inés Gómez Montt aseguró que ella era completamente inocente, pero de igual manera ella no ha comparecido ante las autoridades, justificando esa declaración. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.